A todos y a todas, bienvenidos a una nueva sección de Cúlulo de Lectura. Esta vez lo que vamos a leer es el libro de Mujeres de Vidas Inspiradoras y vamos a leer el episodio de Frida Kahlo. A continuación lo que voy a hacer es compartir en la pantalla del ordenador el texto y el capítulo que vamos a leer todos y todas juntas. ¿Puedes avisarme cuando esté? ¿Se ve bien? Mónica, ¿se ve bien Paco? Sí. ¿Se ve bien Aspadeza? Sí. Sí, empezamos. El primero que va a leer es Paco. Adelante. ¿Puedes empezar tú Paco a leer? Frida Kahlo nació el 6 de junio del 97 en Boca Humano, Ciudad Américo. Su padre era un grande alemán. Nome era agar, pero se lo cambió y hemos construido el cantellano. Y se casó Martínez Kahlo, porque tuvo cuatro hijas, Martínez, y se llaman Martita, Adriana, Fida y Cristina. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Bien. Bien. ¿Qué tal te ha parecido este texto, Paco? Bien. Te voy a hacerte una pregunta. ¿En qué año nació Frida Kahlo? Sobre esta página que has leído. ¿En qué año nació Frida Kahlo? En el 967. Correcto. Ahora pasamos el segundo turno a Maricruz. Maricruz, te toca a ti ahora. Guillermo, ateo, pero Matilde era católica y muy religiosa. Le daba un miedo terrible, no poder bautizar a la niña. Guillermo nunca ocultó su falta de fe, pero respetaba la religión de su mujer. Al final llegaron a una solución. La niña se llamó Magdalena Carmen Frida. Dos nombres para el bautizo y una para la vida. Frida era una niña inquieta y espabilada. Era cabezota y no daba su brazo a torcer. Bueno, Maricruz, te voy a hacerte una pregunta. ¿Qué es una persona atea? Que no creen yo. Correcto. Ahora le doy el turno a Aspadeza. Aspadeza, os toca a vosotros. Vale, José. Me gustaban los largos momentos de soledad, en los que se entretenía inventando historia, en un mundo imaginario. En 1910 estalla la Revolución Mexicana y Guillermo deja de ser el fotógrafo oficial del patrimonio mexicano. La situación económica de la familia empeora, pero Guillermo sale adelante como fotógrafo comercial. En 1913, con seis años, Frida tuvo una poliomielitis que la dejó en abonesa que se llama. Su pierna derecha quedó muy débil y deslada, mucho más que su pierna izquierda. Los niños del barrio la llamaban Frida Pata de Palo. Frida respondió con insultos y amenazas. Nunca se dejó intimidar. El doctor le respetó mucho de parte. Y Frida se esforzó para ser la mejor. Bueno, te voy a hacerte una pregunta sobre esta página. ¿Qué pasa en el año 1910? Pues que hay una revolución mexicana. Correcto. Ahora le toca el turno a Mónica. Vale, ¿por dónde? Por aquí. ¿Por la página 10? Sí, es por la página 23. Estoy compartiendo pantalla, Mónica. Ah, vale, vale. Es que antes me había sacado de la ruña. Sí. ¿No sé por qué? Sí, sí. Vale, Frida había nacido para volar y ser libre. Hasta quiso, de muy niño, tener alas y volar de verdad. Llevaba bastante mal su nueva situación. Su padre intentó enseñarle fotografía para mostrarle que podía hacer muchas cosas. Pero Frida nunca tuvo paciencia para la fotografía. Un año después, su hermana Matía, que ya tenía 15 años, se fugó de casa con su novio. Sigue leyendo. Vale. David en la Casa Azul siguió adelante, a pesar de la ausencia de Matita y los nuevos gatos que provocaban los cuidados de Frida. Después de comer, Guillermo se encerraba en el salón, a tocar música clásica con su piano y Frida escuchaba detrás de la puerta. Bien. Mónica, ¿qué pasa a Matita cuando tiene 15 años? Pues que se juega de casa. Correcto, Mónica. Ahora le toca turno a... Voy a ver si se han metido a alguien más. No, no, te toca Paco. Paco, adelante, te toca a ti otra vez. Activa el micro. ¿La página? 24. Los tengo compartidos con la pantalla. Vale. Leo yo. Frida salió de la peli afuera a tu una bala de hielo esta vez. Perdona, Paco, Paco, no es esa, es esa, la página 24, 21, perdona, página 21. ¿21? Sí. Ah, ya. Sí. Tenía una relación cercana a su padre, Guillermo, su fría, grisa, fina, sentida, con maria, una bendición, otra persona, no tenía. Guillermo era su hija más, 20. Estaba diciendo darle el mejor sufrimiento posible. En el 22, fina, prueba, examen, adhesivo de la escuela, preparando a la zona, una actúa, ventigrosa de la escuela, que pasaba para unicidad, mientras fueron una boca, cambio en público, por eso, con cimiento de la izquierda, rotura, el costeo final de la escuela, que es el médico un día. Tenía internet con los vecinos, porque mi médico marcó su vida. Bien, Paco, una pregunta, ¿qué cosa aprueba Frida en el año 1922? Porque el examen, el acceso de la escuela para la torre a la zona. Correcto. Correcto. Ahora le toca el turno a Maricruz. ¿En página? Maricruz. ¿22? Sí. A Maricruz le toca la página 22 a Maricruz. Perdona, Paco. Sí, 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 sigue leyendo. Maricruz. Fue muy parte de un grupo de amigos que se llamaban Los Cachuchas, debido a sus gorras. Eran jóvenes socialistas con mucho interés cultural. Leían manifiestos, novelas, poesías, filosofía, periódicos y todo tipo de textos. Discutían con euforia sobre todo lo que leían. Lo que más les gustaba hacer eran bromas pesadas. Frida brillaba, tenía talento natural para las travesuras. Era brillante en muchos sentidos. Frida a veces no encontraba las palabras adecuadas. Para expresar lo que quería decir, por eso inventó un vocabulario personal y fridesco. Le encantaba cuestionar las reglas sociales. Empezó a vestir como los hombres, con traje y bastón. Maricruz, ¿qué cosa le gustaba hacer Frida? Le encantaba cuestionar las reglas sociales. Empezó a vestir como los hombres, con traje y bastón. Correcto. Ahora le toca el turno a Espadeza. Espadeza, Galicia. Adelante. Vale. Sigue, Sonia. Sí. Piedra encuentra a su hermana Matita, gracias a una compañera de la escuela. Sus padres aún dolidos por la fuga y no quieren saber nada de ella. Pero las hermanas remataron la relación. Piedra se enamoró de su mejor amigo, Alejandro Gómez Arias. Con Alejandro tuvo una relación intensa, llena de cartas, declaraciones de amor. En esa época, Cidra empezó a hacer trampas, con su fecha de nacimiento. Alejandro era la misma edad, pero estaba más adelantado de los estudios. Así que Cidra sintió la necesidad de sentirse más joven. Solía decir que nació en 1910 y llegó a conjuntar... A mucha gente le gustaba la idea de nacer en el año en que empezó la revolución mexicana. El 17 de septiembre de 1925, Cidra viajaba con Alejandro en un autobús que fue apoyado por un tren en un accidente terrible. Bien, Aspadeza, ¿quién es el mejor amigo de Frida? Alejandro. Correcto. Alejandro. Ahora le toca el turno a Mónica. Vale, voy. Frida salió despidida fuera del autobús. Una barra de hielo le atravesó el cuerpo desde la espalda hasta salir por la vulva. Estaba destrozada. Iba a morir. Sobrevivió. Frida pasó un mes en el hospital. Tenía el pie derecho roto por 11 sitios, el col izquierdo dislocado, rota la piel y las vértebras lumbares 3 y 4. Una herida profunda en la tripa. Inflamados la vejiga y el peritoneo. Y el agua izquierda de la vulva destrozada. Solo Martita cuidó y visitó a Frida durante el tiempo que estuvo en el hospital. La noticia fue demasiado dura para la familia y no se sentían capaces de visitarla. Durante los meses siguientes, Frida tuvo que guardar reposo en cama y la relación con Alejandro se enfrió. Debido a algunos rumores y la oposición de su familia, Alejandro no la visitaba y dejó de contestar a sus muchas cartas. ¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital, Frida? Dos meses. Correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Te toca a ti. ¿Qué página? Página 25. Vale. Muy. El 187 dio un primer paseo en el accidente. Lo primero que hizo fue coger a su padre visitar a Alejandro a su casa. No pueden ver el ingeniero de la Alejandro, no estaba nunca hablando de esa relación. Empecé un día, era amigo, el gran novio. La familia no podía venirse para dar la escuela en la carta médica. Los planes de su bruto habían cambiado de verdad. No había, no había, no había, no había, pasaba la temporada en la cama. En el 76, durante una esa temporada, su madre manifestó un espejo sobre su cama. Frida no le gusta la gran espejo. Con la verdad. Pero claro. ¿Qué pasaba Frida en el 1926? ¿Dibujar? No, no, ¿qué pasaba? En 1926, ¿qué hizo Sumari? ¿Sumari? ¿Sumari cultivó un pejo? Sí, sí, correcto, ahora sí. Muy bien, ahora le toca el turno a Maricruz. Su primer cuadro fue para Alejandro. Frida pintaba a su vida lo que sentía. Ella misma era su principal modelo. La paciencia que no tenía para la fotografía, la tenía para la pintura. La pintura y escribir cartas eran su manera de vivir, de conectarse con el mundo y de afrontar el dolor. En 1928, Frida empieza a acudir a fiestas y reuniones de artistas y pensadores liberales. Eran personas comprometidas con la lucha comunista. Así es como Frida entró en el Partido Comunista. En esos ambientes conoció a grandes personalidades como Tina Modotti, que fue muy amiga. También conocí a Diego Rivera, con el que se casó en 1929. Frida y Diego se admiraban el uno al otro. Diego tardó muy poco en pedir opinión a Frida sobre su trabajo. Bien. Maricruz, ¿qué es una persona liberal? Es de personas comprometidas con la lucha comunista. Así es como Frida entró en el Partido Comunista. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza. ¿Quién es la página? Aspadeza. Aspadeza, Galicia. Vamos por la página 27. Ahora va a leer Aspadeza, Galicia. ¿Diguel Mercedes? Sí. Diego era un gran defensor, de la tradición mexicana, de la raíz de los indígenas. Cita quería buscarle. Despejado de circo y urutino. Y grandes ollas, violas y jajas, adornadas cubieras perfeitas. Diego, cuando más, pasaba los apercibidos. Era muy alto, boldo y grande. Y tenía una personalidad insustible. Llegó a tener muchas amantes. Casi todos los modelos y amigos de los pueblos. Incluso tuvo una aventura con su destino, la hermana de Rida. Esto lo dio a Rida especialmente. Rida creía un amor libre. Y sentía contra por su destino. Y el mismo, yo voy a estar con los que no son mujeres. León Crosky, Ochavela Vargas, fueron algunos de sus amantes más hermosos. Aspadeza, ¿quién era Ochavela Vargas? Os lo repito la pregunta. ¿Quién era Ochavela Vargas a Aspadeza? Me contaba que no se ha encontrado. Correcto. Ahora le toca el turno a Mónica. Vale, voy. En los momentos en que el de Diego estaba el más distante, Frida más pintada y más trabajada. Incluso recuperaba su vestimenta de hombre. Llegó a divorciarse de Diego en 1939, pero se volvieron a casar en 1940. No sabían vivir el uno sin el otro. Frida sufrió tres abortos, decenas de operaciones médicas y llevó a más de 5,6 a lo largo de su vida. Pasaba largos periodos de tiempo en los que la enfermedad invadía su vida y tintaba cada episodio de dolor. En 1938 expuso a Nueva York por primera vez en 1939 en París y en 1940 en México, junto a Pablo Picasso. El Museo del Urbe adquirió un cuadro suyo y grandes artistas elogiaron su pintura, como el propio Picasso. Sergué Einstein o Miró. Incluso Diego admiró que Frida era mejor pintora que él. Mónica, ¿qué es un aborto? Ah, vale. Un aborto es cuando se interrumpe la embaraza de una mujer y el bebé no llega a nacer. Correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Paco, cierra tú. Página 29. 29. ¿29? Sí. Pido paso en su vida desde Ciudad América, Estados Unidos. Vivió en San Francisco, Nueva York. Te doy, las 53. Pone en la librería. Fotografa la luna de Álvarez, Ciudad América. Un viaje toda la obra. Fingalo, que lleva el femen de 650 y se llevó a su cama. Malería llegó a Monatia. Aterrió a los invitados, tumbaron los bomberos. Murió a 54 por 40 años, 40 y 70 años, en la casa. su heredera, su heredera, Diego, murió, andó de una manera para decir, comunitar, americano, fue cantar, unificado por la presa, su heredera de casa, de su casa, que hoy es un museo. Bien, Paco, ¿en qué año murió Frida Kahlo? ¿1050? No, está un poquito más abajo. ¿1054? ¿1054? Correcto. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es ya dejar de compartir pantalla. Voy a dejar ya compartir pantalla. Bien. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Paco, ¿qué tal te ha parecido? Muy bien. Maricruz, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. ¿Qué tal te ha parecido la vida de este personaje, Frida Kahlo? Mónica, ¿qué tal, qué te parece el papel de este personaje, de Frida Kahlo? Pues, a mí me parece muy bien, muy interesante. ¿As parece? ¿Qué opináis sobre este personaje? ¿Qué opináis sobre este personaje? ¿Has parecido a Galicia? Estuvo muy bien. 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 Ahora lo que vamos a deciros es, ya hemos terminado de leer la vida de Frida Kahlo. Ahora lo que vamos a deciros es, la próxima fecha del club de lectura, la próxima fecha va a ser el día, el día 9 de febrero a las 4 de la tarde, que cae miércoles. Miércoles 9 de febrero a las 4 de la tarde, y vamos a leer la próxima vida del próximo personaje, que es Catalina de Bandas Aguilar, que está situada en la página, en la página 31. A las 9 a las 4. Sí, el día 9 de febrero a las 4 de la tarde, y vamos, y vamos a leer la página, la página, vamos a empezar a leer, la página 31. Vale. sobre la vida de Carolina Aguilar de Bandas. Vale. Sí. Vale. Vale. Pues muchas, pues muchas gracias por participar de nuevo en ese club de lectura, y nos vemos el día 9 de febrero a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.